Normalmente, cuando respiras, el aire pasa a través de tu nariz y boca, bajando por tu garganta y tráquea y llegando a tus pulmones, donde hay pequeñas vías respiratorias que son como tubos que se llaman bronquiolos. Los bronquiolos se parecen a las ramas de un árbol. A medida que se hacen más estrechos, conducen a bolsas pequeñitas llamadas alvéolos. El aire llena estas bolsas cuando inhalas, llevando el oxígeno vital a tu cuerpo. Pero las vías respiratorias de una persona con asma son súper sensibles. Cuando algo las irrita, las vías respiratorias se hinchan. Además de la hinchazón, los músculos alrededor de las vías respiratorias pueden tensarse. Las vías respiratorias incluso podrían empezar a producir más mucosidad. Un poco de mucosidad en las vías respiratorias es algo bueno, ya que atrapa cosas como polen y polvo y les impide entrar a tus pulmones. Pero con demasiada mucosidad es difícil respirar. Así que, durante una crisis asmática, todas estas cosas, vías respiratorias hinchadas, músculos tensados, exceso de mucosidad, hacen que la entrada y salida del aire de los pulmones sea mucho más difícil.